Todavía no conoces el Roborock S5 Max. Es el nuevo robot aspirador de Roborock que también friega para ayudarte a mantener los suelos limpios y brillantes sin ningún esfuerzo. Olvídate de barrer, pasar la aspiradora y fregar la casa. El Roborock S5 Max lo hace todo por ti para que tú puedas invertir tu tiempo en lo que de verdad importa, tu familia, tus amigos o tus hobbies. Este robot no solo aspira, es capaz de fregar de manera automática y sin interrupciones gracias a su tanque de agua inteligente y eléctrico de gran tamaño. Cuenta con un sistema de navegación láser para crear un mapa de tu casa y saber dónde debe dirigirse al momento de limpiar. Además, puedes fijar zonas restringidas para que no aspire ni friegue por donde no quieras y también te ofrece la opción de programar un horario de fregado. Aprovecha la oportunidad para conseguir el Roborock S5 Max al mejor precio. Resérvalo ya y añádelo a tu carrito en AliExpress para ganar descuentos adicionales. Así podrás comprarlo el 11 del 11 a un precio muy especial. ¿A qué estás esperando? Reserva ya tu Roborock S5 Max y beneficiate de las ofertas del Día de los Solteros.